La regla de juego que estamos aprendiendo es que a este lado deben estar las letras. A este lado deben estar números, ¿ok? Ya, para eso lo ordenamos de la siguiente manera. Atentos. Este que es letra se queda acá. Este que es letra se queda acá. O sea, aquí se queda 2X. Ese 24 no puede estar aquí. Lo paso al otro lado, ¿cómo? Sumando. Si está restando, tiene que pasar sumando, ¿eh? Ahí estamos. ¿Está bien? El 56 se queda acá porque es número. La X no le corresponde acá. Menos X. Ya, ahora, 2X menos X es una sola X. Repito, 2X menos X, una sola X, ¿eh? Uno. Pero este uno se hace fantasmita. Por eso queda solamente X. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es simplemente sumar. A ver, 6 más 4, 10. Llevo 1, 80. Y esa ya es la respuesta. Esa ya es la respuesta. Esa ya es la respuesta. Ya. Un favorcito, hijitos lindos, preciosos. Al otro lado, tienen espacio arriba para resolver la letra B. Yo lo voy a resolver aquí explicando. No lo voy a borrar, pues, hijita. Tienes espacio para resolver arriba en el boletín. Ya. Yo lo voy a hacer a este ladito. No, ya. Copia bonito en el boletín, ¿ah? Por favor. Ya. No, no hagas broma, hija. No hagas broma. Ya no. Las bromas ya no están permitidas. Ya. Ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Aquí vamos a, se acuerdan que a veces, a veces aquí colocamos las letras y al otro lado los números. Es este caso. ¿Por qué, profesor? Es que mira, escúchame. Si tú te das cuenta en las letras, ¿dónde está mayor letra? Aquí, ¿ven? Aquí está mayor. Sí. Porque es 3X. Por eso, donde hay mayor, ahí mandan, ahí tienen que quedarse las letras. Entonces, como el 3X es mayor, ahí tiene que quedarse la letra. Entonces, a este lado se queda. ¿Quién se queda? 3X. Este 2X, ¿cómo va a pasar? Restando. Correcto. A este lado vienen los números, 62. ¿Y el 43, cómo va a pasar? Restando. Ahí está. Ya. Entonces, recuerda que 2X menos 3X menos 2X, una X nomás. Correcto. Y aquí restamos. A ver, lo voy a restar aquí arriba, ¿ya? Aquí arriba, aquí. A ver, aquí lo voy a restar, ¿ya? O sea, vamos a restar 62 menos 43. Se presta 12, queda 5, 9, 19. La respuesta, entonces, es 19. Copia bonito con paciencia. Ya. Mire, aquí voy a resolver la letra A. Dice, 2A menos 37, igual a 71. Ya. Ya tú sabes que por regla de juego, a este lado van las letras. Más. Y a este lado van los números. Ya. Entonces, no le corresponde a 37, tiene que pasar sumando. Ok. Ya. Entonces, 71 más 37. Es igual a 108. Ya. Ahora escuchen, escuchen, escuchen. Por favor, importante. Cuando está al lado de una letra, está multiplicando y pasa dividiendo, ¿ya? Entonces, ese número 2 tiene que pasar al otro lado. Entonces, tiene que... La división se coloca así. La división se coloca así. Y esa división es cierto que es 52. Esa es la respuesta. Muy bien, tesorito. La B lo hacen debajo. Yo voy a escribir acá para resolver, ¿ya? La letra B, ustedes lo copian debajo. Ya. Aquí dice, 12M menos 95 es igual a 130 menos M. Letras a este lado. Entonces, ¿qué va a ser? A 100. Tres. ¿Dónde he hecho tres, mi tesorito? 54. Ah, ya. Gracias, tesorito. Vamos a corregir. 54. Ya, mi reina. Ya. A ver, esta M pasaría aquí sumando. Aquí va a ser 130. Y el 95 pasaría sumando. Ah, ya. Entonces, aquí va a ser 3M. Y aquí va a ser 215. 215. A ver. 5, 9, 10, 11. Nancy, Nancy. Nancy. A ver, 5 acá. 9, 10, 11, 12. 225. El 3 igualito a este lado está multiplicando. Ya, 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 ya. Y hemos hablado de ese tema, Fabricio, ¿ah? Ya, cuidado, cuidado. José. Ya, entonces va a ser 225 entre 3. ¿Cuánto sale? 75. Ya, esa es la respuesta. Oh, bien, por favor. A ver, escuchen, por favor. Ey. Aquí conviene que estén las letras. Porque ahí está una sola letra. Entonces, aquí conviene que estén los... Ya, primero, antes de pasar, yo puedo restar aquí. Puedo restar ahí. ¿Cuánto es esa resta? ¿Cuánto es esa resta? ¿Cuánto es esa resta? 112 menos 75. 37. Que es igual a X más 38. Ahora sí, el 38, ¿cómo lo pasa al otro lado? Restando. Ya. Aquí venía la duda. Delante de 37 está el fantasmita. Más, hijito, más. Ahora, signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta 1. Y se coloca signo del mayor. ¿Quién pega acá? Ya, la respuesta es menos 1. La respuesta es menos 1. Ya, la B vamos. Primero, primero restamos ahí. Restamos 97. 27. Menos 79. 18. Ya. 24 menos X. Ah, ya. Acá hay un detalle, hijitos lindos, preciosos. La variable está en negativo. Nunca una variable esté en negativo. Para que sea positivo, lo tengo que pasar acá. Entonces, pasando ahí va a ser más X. Entonces, aquí va a quedar solamente la letra X con signo más. El 18 lo tengo que pasar al otro lado. ¿Cómo? Restan. Ya. Entonces, aquí sale X. Sale 6. Esa es la respuesta. ¿Por qué, profesor? Porque la variable nunca puede ser negativo. Tiene que ser. Ya. La número 2 también les voy a ayudar. Observen aquí. Observen. Observen. Primero, tengo que ya sumar a este lado las letras. 4 más 2. 6X menos 121. Ey, silencio, hijo. Ahora. ¿En qué lado se encuentra la mayor cantidad de X? Acá. 6X. Entonces, a ese lado tendremos que hacer las letras. Entonces, el 5X pasaría a restar. Y el 121 pasaría a sumar. Entonces, mira. Como es positivo, lo voy a poner delante. Y este lo voy a poner acá atrás. Y se hace una resta que sí conozco. Ahora, 6X menos 5X. Una sola X. Y acá voy a restar. 121. Menos. Menos. A ver, Matito. Casi. Menos 87. ¿Cuánto será? 113. Muy bien. A ver, vamos a verificar, ¿ya? 121. Menos 87. 37. 34. Sí, papá. 34. Esa es la respuesta. A ver. De la letra B. ¿Dónde se encuentra la mayor letra? Aquí, 7X. Entonces, el 6 tiene que pasar a restar acá. Y el 43 no corresponde. Lo paso al otro lado como... restando. Aquí, pongo el fantasmita más. 7X menos 6X. Una X. Ahora. ¿Qué hago aquí? Restamos. ¿Cuánto es la resta? 11. Muy bien, hijita. ¿Quién pega? ¿Quién es mayor? 43. 43. Entonces, aquí sale menos 11. Ahí sale menos 11. Dime, papi. ¿Cómo? Sí, sí. Toma, toma. Montes, toma agua. Permite jugando, ¿ah? Ya. Voy a seguir ayudando en la tarea. Acá abajo también me han preguntado, ¿ya? Ya, ya. No, no, pita. Fantástico. Voy a mandar al solucionario. No, ya está acabando este solucionario. Dime. ¿No es para una hora nada más? Sí. 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 No. Sí. Gracias. Guillermo, metes jugando, hijita, por favor. Ya. A ver, aquí, hijitos lindos. Voy a dejar a este lado la letra. Y el 15 que no corresponde, ¿cómo pasa? El 15 que no corresponde, ¿cómo pasa? Restando. Ya. Ahora, ey, ey. ¿Cuánto será esa resta? 37 menos 15. Muy bien, hijito, 22. Ya. Ahora, ¿cómo va a pasar el número 2 que está multiplicando? A dividir, ya. Ese dividido y se escribe en un bajo. Claro. 11 la respuesta, claro. Muy bien. Porque 11 por 12 es 22. Ya. Ahora, ey, hijo. Ey, ey, ey. A este lado lo dejo la letra. El 45, ¿cómo va a pasar al otro lado? El 45, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando, ¿no? Muy bien, tesorito. Muy bien, tesorito. Entonces, aquí lo sumamos. Va a ser 77. El 7 va a pasar a dividir. 11. 11 la respuesta. A ver. Ajá. Claro, 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 claro. Ya, ya. No, que esto no corresponde. Ya. Hay necesidad de ayudar a esta tarea o ya pueden hacerlo. Ya, voy a ayudar, voy a ayudar, ya, voy a ayudar. Ya, a ver, ey. Sí, miren, este 2 que está restando, voy a pasar aquí sumando. Entonces, en este lado estamos dejando las letras. Ya. Ahora, como el 52 no corresponde, tiene que pasar al otro lado restando. Ahí está. 3X más 2X, 5X. Aquí el fantasmita más, signo diferente, se va a tener que restar. Ahí se va a restar 37 menos 52. 12X. Sale 15. Ya. ¿Quién es el mayor? ¿Quién pega? El 52, hijo. ¿Qué signo tiene? Ya. Ahora. Muy bien, papito. Ahora. El 5 tiene que pasar a dividir. Acá abajo. Ya. Entonces sale menos 3 igual a X. Y el mayor pega. Ya estás entendiendo, princesa. A ver. De 6A y 3A, ¿quién es el mayor? 6A. El 3 tiene que pasar a restar ahí. Ya. No, no, no. Ya no quiero listo. Se está empezando. Ya está empezando. Fabricio. Ahora. El 96 tiene que pasar a restar. 6A menos 3A. 3A. Correcto. Ahora. Ahora ahí restamos. Si no es diferente. Se resta. Teniendo en cuenta que delante 48. Está el fantasmita. Más. Ya. Entonces tenemos 48. 48 menos 96. 98 menos 96. Que sale 48. So. Ya. ¿Quién pega? Ahora. Ninguno. 96. Sale menos acá. Ya. Ahora. El 3 tiene que pasar a dividir. Ya. ¿Y cuánto es esa división? 48 entre 3. 16. Pero recuerda que es menos 16. Y esa es la respuesta. Ya. Ya. Entonces, hijito. No se olviden que el 5 pasa a restar. Por eso sale 78. Si te digo. 2 pasa a multiplicar. Sale 156. La respuesta. Ya. No estoy cuando hijo. No estoy cuando. Ya. No, no, no. Vuelve rápido. Ya. No demore. La verdad, ¿no? Tiene razón. Tiene razón. Ya. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Tiene razón, Nelita. Voy a entrenar, ¿no? Muy bien. No estoy cuando hijo. No estoy cuando. No estamos jugando, Mauricio. Controla, papá. Controla. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Valentín, me avisas quién está jugando para poner su demérito, ya, por favor, ayúdame. ¿Por qué? ¿Se ha salido tu cerebro como usted ha salido tu cerebro? Ya, a ver hijito, del cinco tiene espacio para resolver en otra fila acá arriba, pero yo lo voy a hacer al costadito para explicar, ¿ok? Ya, a ver, un ratito, princesita, escúchame, escúchame, ya, un favor, hoy se ha movido, se ha movido, a ver, por favor, escuchen, por favor, miren, el nueve, si se dan cuentitos lindos, a este lado está multiplicando, repito, 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 este lado está multiplicando, ya, este lado está multiplicando, ya, si está multiplicando, ¿cómo va a pasar al otro lado? Ya, entonces eso va a ser así, atiendan, va a ser así, m menos siete, ya no hay necesidad de poner paréntesis, porque está pasando el nueve a dividir, doscientos dieciséis entre nueve. Bien, entonces dividimos, doscientos dieciséis entre nueve, es veinticuatro, aquí te va a salir, m menos siete, es igual a veinticuatro, el siete, ¿cómo va a pasar? Veinticuatro más siete, ¿cuánto? Treinta y uno, esa es la respuesta. Ahí está, copia, 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 bonito, ya, aquí igualito también, el quince, ¿cómo está, qué está haciendo acá? Multiplicando, pasará al otro lado, ¿cómo? Dividiendo, ya, entonces, aquí va a ser, dos m más ocho, va a ser igual a seiscientos entre quince. Cuarenta es la respuesta ahí, ya, entonces, dos m más ocho, es igual a cuarenta, el ocho lo tengo que pasar al otro lado, ¿cómo? No, restando, restando, acá al costado vamos a copiar, ya, ¿cuánto es esa resta? Treinta y dos, tú sí sabes. Ajá, dos pasas dividiendo, muy bien, campeón, y esa división es dieciséis, esa es la respuesta, ya, a ver, siendo dijita linda, preciosa, ya, el veinticinco lo tengo que pasar aquí, ¿cómo? Restando. Restando. Ah, está loco ese amigo. Dime, dime, sí, sí, estoy ayudando la tarea. Ya, a ver, entonces la resta es treinta y dos. El tres que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? Acá está dividiendo, ahora va a pasar multiplicando, porque está, este, dividiendo. Ya. Entonces vas a multiplicar tres por treinta y dos. Noventa y seis la respuesta. Aquí, el quince, ¿cómo va a pasar? Sumando, muy bien, papá. Muy bien, hijito. Entonces aquí va a ser, a cinco va a ser igual a veinticuatro más quince. Ya, ¿cuánto es esa suma? Muy bien, treinta y nueve. Ya. Y el cinco también está dividiendo aquí, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Llorando, ¿cómo va a pasar? Porque te gusta karate. Ya. A ver, cinco, cuarenta y cinco y cuatro. No, piche, no. Ciento noventa y cinco. Piche, no, piche, piche, piche. No, no, no estoy borrando, estoy esperando que coque. Ya. Hay campo para hacer el seis acá. Ya. Primero voy a restar aquí. Primero voy a restar. Ya. Ahí voy a restar treinta y nueve menos siete gatos. Treinta y dos. Ya. Ahora, el veintiocho tiene que pasar, ¿cómo? Restando. Restando. Aquí te va a quedar a diez. ¿Cuánto es la resta? Cuatro, cuatro, cuatro. Y este diez pasa multiplicando. La respuesta es cuarenta. Qué papayón. Qué papayón. Así le dicen. Ah, papayón le dicen. Ya. A ver, hijito lindo, precioso. Mira. Mira. Mira, mira. Esto vamos a sumar. Treinta y seis. Muy bien, Tessalito. Ya. Ahora. El X está con signo negativo. No puede estar ahí. Lo tengo que pasar al otro lado para que sea positivo. Lo paso acá positivo. Y el treinta y seis ya no corresponde aquí. Tiene que pasar, ¿cómo? Restando. Porque está el fantasmita más. ¿Pero te acuerdas? Claro, sí. Entonces, ahí restamos cuarenta y uno menos treinta y seis, chamo. ¿Cuánto es? Cinco, chamo. Resta bien. Toma taxi. Toma taxi, toma taxi. El nueve que está dividiendo pasa multiplicando. Cuarenta y cinco. Nueve por cinco es cuarenta y cinco. Mentira ya, mentira ya. Esa es la respuesta. Es trabajar estos números. Aquí recuerda que signo diferente se resta. Y lleva signo del mayor. ¿Quién es mayor? Quince. Todo aquí va a ser más ocho, ¿ve? Aquí también. Bien, estos doce suma veinte. Los dos son positivos. ¿En qué lugar se encuentran más letras? Aquí, ¿ve? Porque es cinco, aquí es dos. Entonces, aquí lo voy a traer el dos restando. Ahí ya, profesor. El veinte no corresponde. Lo tengo que pasar al otro lado restando. Restando. Acá tiene el fantasmita más. Cuando son signos diferentes, se resta. No sé. ¿Y quién pega? No. ¿Tú? Nunca he pegado. Dijiste, chistosa. Acá restamos cinco menos dos. Tres X. Finalmente, el tres, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. Va a ser dos entre tres, igual a X. Esa división es cuatro. Pero es menos cuatro. Menos, menos. Menos cuatro. Me dice, tú fea, si tú fea me dices, ahorita, ahorita, te voy a enseñar, qué fea. Me dice, sonrías. Me dice, con torino. Ya estás perdiendo la verdad, ¿no? Ya, a ver. Ya, ya, ahí nomás lo abro, hijo. ¡Ey! Sí, no diferentes en esta. Once. A ver, ¿tú eres estando bien? Sí. No, ni modo. Sí, tú eres estando bien. Ya. ¿Quién es el mayor? Doce. Treinta y doce es el mayor. Lleva signo más. Aquí, déjale jugar, hijo. Estos dos, ¿qué se hace? Se resta quince. Quince. ¿Quién pega? Veintisiete o quince. Cielo. Ah, entonces, ya. ¿Dónde hay más letras? Acá hay doce. Entonces, aquí viene ocho restando. Aquí queda quince y el once restando. Doce menos ocho, cuatro N. Quince menos once, cuatro. El cuatro cómo va a pasar? A dividir. Cuatro entre cuatro. Un gato, un gato. Uno, un gato, un gato. Claro. Empezó a ser. Ya. A ver, acá, hijito lindo. Primero estos números. Si se resta, sale treinta. Ya. Más cinco X. Aquí. Once X. Ya. Esto, signo diferente, se resta. ¿Qué es lo que está? Doce. ¿Quién es mayor? Veintisiete o quince. Por cero o no. Veintisiete es mayor. Ya. En letras, aquí es mayor el once X. Por eso el cinco X va a pasar a restar. Acá, el doce va a pasar a restar. Restamos treinta menos doce. Dieciocho gato. Acá restamos once menos cinco. Seis. El seis pasando a dividir, sale tres la respuesta. Muy bien, Renatita. Seis por tres, dieciocho. Están aprendiendo matemática. Ya. A ver. Primero hay que resolver aquí. Signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. ¿Cuánto le resta? No sé. Ah, la paesía no sé, la amiga. Es lo único que sabe decir. Cinco, doce. Ya. ¿Quién es el mayor? Cuarenta y dos. Eso dice. Ahora aquí. Estos son signos iguales. ¿Qué se hace? Se suman. Se suman. Algo no sé chistoso, ¿ah? Dieciséis, uno, dos, tres, cuatro. Ahorita va a venir el coche. Ya. Ahorita le pongo su demérito por chistoso. Ya. Ahora mira. A este lado de cuatro X pasa tres X sumando. El cuarenta y seis al otro lado pasa sumando. Aquí la suma entonces. Ñam, 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 trece, lleva uno. Sesenta y tres. Aquí siete X. Ya. ¿Y cuánto es la división? Sesenta y tres entre siete. A nueve. A nueve. Porque nueve por siete, sesenta y tres. Ya sabías, ya sabías. Ya. Gobe, gobe. Estamos ayudando a hacer la tarea. Sumamos las X. Mira, a este lado. Dos X. Perdón, dos Y más Y. Tres Y más trece. Aquí también las Y. Acá hay un fantasmita uno. En la Y. Signo diferente, ¿qué se hace? Se resta, profesor. ¿Quién es mayor? El menos tres o el uno. Menos tres. Acá lleva el signo. Menos. Ya. Ahora. Ese menos lo voy a pasar a este lado sumando. Ah, ya, profesor. Mira, profesor. ¿Hemos restado bien? Un ratito. Tres, dos. Sí, hemos restado bien. Ya. Ahora, los números campeón. Este veintinueve dice, voy a sumar con quién. Con catorce. Con catorce. Nueve, diez, tres, se llevó uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y tres gatos. Cuatro. Ya. Y a este lado viene el trece restando. Ya. Aquí va a quedar cinco. Y es igual a treinta. Si tú divides treinta entre cinco. Seis. Esa es la respuesta. ¿Estamos entendiendo, hijitos? Sí, ¿no? Ya. Vamos por aquí. Estamos avanzando la tareita. A ver. Juntos. Miren. Primero resuelvo siete A menos A. Va a ser seis A. Ahora, sesenta y dos y cuarenta y cinco tienen signos diferentes. ¿Qué se hace? Se resta. A ver. Diecisiete. ¿Quién de los dos pega? Cuarenta y cinco o sesenta y dos. Ya. Entonces, aquí el menos. Ya. Acá sumamos la letra A. Tres A más dos A. Cinco A. Más veintitrés. Muy bien. No, papito. No se mire. A ver. ¿Dónde hay más letras? ¿En seis A o en cinco A? Cinco A. Entonces, vas a restarnos, Nicolcita. Muy bien, princesa. Acá, veintitrés. El diecisiete, ¿cómo va a pasar? Sumando. Ya. Seis A menos A. Una sola A. Y esto sumamos. Veintitrés más siete. Cuarenta. Esa es la respuesta. Acá hay espacio. Falta tesorito. Es dos y diecinueve. Falta once minutos. Ya. Salió, salió. Este trece A más este A es catorce. A. Menos cincuenta y uno. ¿Qué hubo, mano? Salud. ¿Sabes? Salud por cien. Aquí. Si no diferentes. Se resta. Seis. Salud. Ya. Treinta y seis la respuesta. Ya. Ahora, hijita linda. Ey, preciosa. El cincuenta y nueve pasa al otro lado sumando. Ah, ya, profesor. Ya. Entonces aquí va a ser catorce A. Va a ser igual a la suma. Nueve. Quince. Quince. ¿Dónde cinco A, papá? Ah, ¿verdad? Pero no. Ya. Ese cinco pasa a sumar acá. Al otro lado. Va a ser diecisiete A. Ya. Casi me corteo. Casi me la. Cuidado, me mochita linda. Ya. Acá. Tu lapo, tich. Nueve más seis. Quince. Llevo uno. Cinco más tres. Ocho más uno. Noventa y cinco. Entonces aquí va a ser la división de noventa y cinco entre diez. Entre diecisiete. ¿Ratero como ratero? ¿Ratero o ratero? Ya. No entender. Ya. Noventa y cinco entre diecisiete. Ya está preparado para otro. ¿Otro qué, papá? Noventa y cinco entre diecisiete. Ya. La respuesta queda ahí. Fracción, ya. La respuesta queda ahí. Fracción. Ya. Bien, hijo. Lindo. Ahí vamos a quedar. Nos vamos a alistar. En un segundito. Gracias.